...en los movimientos de cuentas millonarias del clan Puyol no cesa. La UDEF ha localizado 900 millones de euros en el país centroamericano de Belice. El dinero fue trasladado desde Andorra a este otro paraíso fiscal... ...cuando comenzó la investigación y el cerco se estrechaba sobre la familia. Según la UDEF, el grueso del dinero fue obtenido por los Puyol a partir de 1990... ...por el cobro de comisiones de obra en Cataluña... ...y en especial con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El Mundo cuenta además que el juez José de la Mata ordenó los registros de esta semana... ...tras detectar elevadas transacciones económicas a las sociedades del primogénito Jordi Puyol Ferrusola. Hasta 105 pagadores, 105 empresas adjudicatarias de obra pública de la Generalitat... ...que pagaron mordidas millonarias al hijo mayor del expresidente. Para el juez de la Audiencia Nacional, los pagos de esas empresas no están justificados. Los investigadores sospechan que en realidad ocultan el pago de comisiones... ...que cuantifican en más de 11 millones y medio de euros. Y Marta Ferrusola era sorprendida ayer por la prensa... ...cuando salía de su casa para hacer la compra... ...pero ni a la ida... ...ni a la vuelta quiso responder a nada. Aparentemente ajena a las últimas noticias, Ferrusola guardaba silencio. Pese a las insistentes preguntas sobre el centenar de viajes que su hijo mayor hizo a Andorra. Cien viajes en los que ingresó más de 30 millones de euros. Jordi Puyol Jr. tiene todas sus cuentas bloqueadas... ...las suyas y las de su exmujer. El juez de la mata ha ordenado la inmovilización del dinero en metálico de la pareja... ...y de sus cuatro empresas. ¡Perros sigan llorando bajo el eco de nuestro cabalga! ¡Demasiados enemigos a nuestro alrededor! ¡Demasiados para un grupo de horror! ¡Demasiados enemigos escondidos ahí están! ¡Esperando a que tu viajes y poderte abrazar! ¡Demasiados enemigos a nuestro alrededor! ¡Demasiados para un grupo de horror! ¡Demasiados enemigos escondidos ahí están! ¡Pero nunca!